...con conversar justamente con la segunda vicepresidenta de la República y congresista de peruanos por el cambio, Mercedes Arauz, sobre este tema. Y también hay temas de la Comisión de Economía que se han aprobado esta tarde, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, bienvenida a Camila. Gracias. Sí, se han felizmente aprobado dos normas de la Comisión de Economía referidas a las cajas municipales de ahorro y crédito que las fortalecen. La primera realmente le mejora todo lo que es su gobierno corporativo, le permite también tener mayores instrumentos, permite, por ejemplo, poder conseguir capitalización externa que le ayudaría a crecer a estas entidades para poder más crédito. Hay que reconocer que ellas atienden al 61%, o sea, el 61% de sus clientes son MIPES, ¿no? Son pequeñas y microempresas que tienen necesidades de crédito. Entonces, es una buena norma y adicionalmente ahora en la tarde otra relacionada también a las cajas municipales que les permite participar en el modelo de obras por impuestos en su comunidad y bajo el sistema de supervisión de la superintendencia y banquiseguros. O sea, eso ayudará también a que, por ejemplo, en las zonas de... o ahora que ha habido desastres naturales, ellos puedan intervenir a través del uso de sus propios impuestos adelantando ese pago en las obras que son de urgencia en las regiones, que es prioritario, ¿no? Bueno, congresista, también se ha aprobado justamente lo que mencionábamos de la Comisión de la Mujer, la eliminación de beneficios penitenciarios a los condenados por violación. Sí, es buenísimo, ¿no? Porque es un tema que por fin, por fin, estamos escuchando que aceptan una buena parte de la bancada fujimorista. El tema que el término género no implica ninguna ideología, significa realmente un concepto, un concepto que implica la protección de personas que son vulnerables, entre ellas las mujeres también, porque el tema género está referido al rol que tenemos las mujeres. A las mujeres a veces hemos sido vistas como segundas, como niveles inferiores, los problemas de feminicidio que hemos visto, o el tema de verlas a las mujeres como seres inferiores. Hace 60 años nosotros no votábamos. Eso era una concepción de género donde las mujeres eran inferiores a los hombres o se veían obligadas a tener el apellido del marido, por ejemplo, porque así lo decía la ley, la ley de Código Civil. Ha cambiado eso porque ahora la sociedad nos ve como iguales, y eso es lo que vamos a la igualdad de género. Y en este caso, al introducir el tema de la protección de género, también incorporamos a otras poblaciones vulnerables. Bueno, congresista, permítame cambiarle de tema. Usted también siendo parte del Ejecutivo como segunda vicepresidenta, ¿cómo ha visto ya esta intención de Fuerza Popular de interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío, una nueva interpelación? Bueno, es parte de este ejercicio democrático, pero donde sentimos la presión continua de convocar a los ministros. No digo que esté mal la interpelación, pero espero que no adelanten opinión otra vez, porque basta que nos inviten, pero lo primero que hacen es que ya lo vamos a censurar. ¿Qué ha dicho hoy día el congresista Héctor Becerril? Héctor Becerril. Entonces, lo vamos a censurar, o sea, ya adelantan opinión sin ni siquiera esperar las respuestas. El ministro ha prometido venir y dar respuesta a todos sus posicionamientos. Él está haciendo buenas intervenciones en materia de reducción de la violencia en las calles, está atrapando bandas. Estamos viendo cada día, es cierto, es un tema que todavía no ha resuelto, es un tema dramáticamente fuerte, pero estamos viendo que finalmente el ciudadano está reconociendo que están habiendo mejoras, ¿no? Que son poquísimas todavía, cierto. Tenemos que seguir trabajando, pero fortaleciendo a nuestra Policía Nacional y sí pidiéndole al Ministerio Público y al Poder Judicial que no deje suelto a los delincuentes. Ahora, una última consulta. El ministro de Economía también va a venir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. ¿Quiso presionar a él al Contralor? ¿Quiso condicionarlo a cambio de presión? No, 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 yo he conversado con él. O sea, él ha pedido venir a la Comisión de Fiscalización para explicarlo. Tanto es así que él no tiene ninguna grabación, o sea, la grabación la hizo este señor, ¿no? El Contralor, cosa que un funcionario público no se puede permitir, ¿no? Y además con todo lo que ya tenemos antecedentes, ayer en la Comisión Permanente lo vamos a evaluar realmente si merece estar en esa posición, ¿no? Es una persona que tiene muchas faltas, no se hace digno. El ministro en ningún momento lo presionó, en ningún momento buscó, según lo que nos ha contado el propio ministro, es lo que le está diciendo, mira, voy a firmarte, ya está firmada, está para que la termine firmada el presidente, y lo que queremos es que te pongas a trabajar con nosotros en el proyecto que el Banco Mundial está trayendo para fortalecer la Contraloría, que es muy, muy diferente a chantajearlo o buscarle que le consiga la aprobación de un proyecto, porque con 13 millones de presupuestos nadie chantajea a nadie, el señor tiene más de 200 millones de soles en presupuesto, o sea, estamos hablando de que más bien él parecía que quería que pedirnos que sacar 1% de todas las obras de reconstrucción, que tampoco es viable, ¿no? O sea, eso más bien es una actitud que nos sorprende, no es nuestra práctica, no es la práctica del gobierno de Perón, pero a nos por el cambio. Muchísimas gracias a la segunda vicepresidenta de la República, y muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva, por supuesto, para nosotros, Melisa. Contigo, muy buenas tardes, vamos a continuar aquí en la sesión del Pleno del Congreso. Gracias a ti, Katia, muchas gracias a Mercedes Sarao, segunda vicepresidenta de la República, por las declaraciones.